El próximo caso nos los envía María Inés Dupoy y María Inés nos dice que en su comunidad existe un vecino un tanto conflictivo que permanentemente presenta solicitudes y demandas y denuncias tal vez, no sé si demandas, pero a través de denuncias, en contra de una junta de condominio que permanentemente tiene que ir ante esas instancias a dar respuesta. Esto es muy común, es muy común que esto ocurra. Lo veo casi todos los días en mi actuación profesional, en mi desempeño profesional, donde hemos tenido que dar asistencia a juntas de condominio por denuncias permanentes, querellas permanentes, no siempre judiciales. Las hacen ante los jueces de paz o a lo mejor se hacen ante las policías comunales, se hacen ante las alcaldías, pero pareciera que son personas que su sentido de vida está en hacer denuncias permanentemente y quienes más salen afectadas son aquellas personas que trabajan bien, que lo hacen bien, que se esmeran por hacer un buen trabajo. ¿Cómo nosotros podemos neutralizar o atender, por decirlo de esta forma, la solicitud de un vecino conflictivo que permanentemente quiere información? Bueno, lo primero que tenemos que revisar es cómo está nuestra política de comunicación. Si somos una comunidad que está liderada por un grupo de vecinos que hace un estupendo trabajo, pero que no comunica lo que hace, les damos pie a que este tipo de vecinos permanentemente quiere información. La información es un derecho que tiene todo copropietario de saber qué pasa en su comunidad. Por supuesto que los miembros de la Junta de Condominios que los hace voluntariamente y además de eso, en la gran mayoría de los casos de muy buena fe y con el ánimo siempre de resolver, no de dividir. A lo mejor no tienen tiempo, pero pueden pensar en un buen mecanismo de comunicación para evitar que ante la falta de información genere información en la misma comunidad. Eso por una parte. Revisemos nuestras políticas de comunicación. Y en segundo lugar, y además de eso, revisemos y hagamos algo, nos ponemos en acción. Hacemos un boletín detrás del aviso de cobro, si lo ponemos en físico, utilizamos los mecanismos de WhatsApp para informar, revisemos un poquito cómo estamos con el tema de la comunicación. Y en segundo lugar, si ya se presenta esta situación, como yo sugiero contratar los servicios o consultar con un abogado especialista en temas penales para saber si esas constantes denuncias o esa conflictividad ya ha pasado y ha rayado al tema del acoso. Ahí está configurado el delito o la acción por acoso bajo alguna circunstancia que tenemos que observar, pero vamos a consultar con un especialista en materia penal para conocer si realmente estamos ante un acoso como tal. Pero además de eso, creo que vale la pena realizar una conversación con los miembros de la Junta de Condominios. ¿Por qué? Porque quienes voluntariamente se ofrecen a estar al frente de las comunidades por un año, tienen que estar preparadas no solamente en conocimientos, sino también en tener algunas capacidades y fortalezas personales. Entender que ser miembro de una Junta de Condominios implica ser el blanco de toda la comunidad y por lo tanto nuestros actos y nuestros dichos tienen que estar en sintonía. Y además de eso, que no podemos mortificarnos porque la gente diga que nos estamos robando dinero, que estamos tomando cosas que no son, que a lo mejor compramos un carro con el dinero del condominio, eso va a ser muy común, muy usual, pero nosotros sabemos que si lo estamos haciendo bien, si tenemos un control perfecto de las finanzas, si estamos haciendo y además publicando y comunicando lo que estamos haciendo, si nuestras cuentas están blindadas y transparentes, y nuestra intención es buena y es sana, no tenemos nada que temer, la verdad aparece sola, los hechos hablarán por su propia cuenta y nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer, terminar el periodo, rendir cuentas, explicarle a la comunidad qué hicimos durante ese periodo, cuáles son las obras que faltan por hacerse y además de eso, cuál puede ser el plan para el próximo periodo. Si nosotros tenemos toda esa información a la mano, tenemos una comunicación eficiente, positiva y rendimos cuentas, no hay nada que tener, lo que hay que trabajar es con la capacidad interna de los vecinos que asumen estos liderazgos para entender que así funciona el trabajar con los demás. Esta es la recomendación que puedo darles en este caso y si quiere un poquito más de información, o a lo mejor alguna reunión grupal con Elías Santana o con mi persona para conocer cómo trabajar, estamos dispuestos a escucharlo ya en una reunión privada, fuera de estos cinco minutos que nos da la radio para poder conversar con ustedes. Usted puede escribir a info arroba micondominio punto com o enviar un mensaje de WhatsApp al 0412 450 87. Esta es la respuesta que podemos darle a nuestra vecina que nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com.